Porque me encanta cocinar con ajo La niña está hecho rico, se siente el pan con ajo A mi me gusta Ah si, vaya ahí, es que Allí ya es otra cosa No, camarones al ajillo Ahí es donde está Ahí me peleaste, ahí es otra cosa Allí los camaroncitos al ajillo A mi si me parece Señores y señores La malabarista Chiqui fling No, yo lo que sí quisiera Probar, hoy Hoy estuve viendo los videos, a mi es el aguachile Pero el aguachile del diablo No, mamá, no se lo aconsejo No se lo aconsejo Mira, vos lo querés probar A la hora de la hora que lo tenga ahí Yo sé que ella no se lo va a querer Depende, dijo Pepito, como lo haga uno Este aguachile es el aguachile, mamá Lo que es el aguachile El líquido licuado No es chile Lleva como cuatro chiles Y leche a noche Que huele, ¿cómo se llama? El cilantro El cilantro El cilantro, lleva aguacate Así licuado No, pero huele el chile No hay gusto Pero no es puro chile No es puro chile Y en los comentarios también dijeron Ustedes piensan que el aguachile Se licua todo el chile No es puro chile No es tomatito de cerveza Y lleva también del chile De pico Porque hay uno así pequeño Sí, no es solo No es solo por ocho Es de tomate Y entonces, ¿por qué le echan tomate? Este, viste, este, aguachile del diablo O sea, ¿por qué? Lleva chile bastante, pero lleva más cosas O sea, no es solo chile ¿Y por qué pica? ¿Por qué lleva chile? ¿Por qué lleva chile? ¿Por qué lleva chile? ¿Por esto no, que no? Pero no lleva nada Pero no lleva nada Pero no lleva nada Pero hay gente que Como lo hacemos nosotros Incluso, el que hicimos de primero El que hicimos de primero Allá en la garita Es ese aguachile Es de verde Pero no es aguachile normal Supuestamente Es rojo Yo estoy diciendo aguachiles del diablo Que ese aguachile del diablo Este, hasta lleva salsa Para que se despide Lo del flaming hot Y o sea, le echan como limón Y lo que despide el rojo Es de leche también Y bueno, que yo he visto varios videos Dice que es verde Dice eso Es deliciosa Porque donde yo fui No, hombre No, no me pasaba Era mentira Sentía que estoy aquí Pero tal vez como Se lo habían preparado Ninguna vez se cortan Lo picante No, porque yo soy amante Al chile, pero no Ay, si me dieron en la torre Yo solo saqué las colitas Y fueron No, ¿por qué? Por lo picante Hasta ahí, por medio Y es que quizás No lo hicieron como Bastante Y es que si lo hacen ustedes Es que molemos solo el chile Molemos con el limón Y otro Pero o sea No queda bien rico Con los caras Bien cocina Me fabrique uno hace poco Yo mexicano Ya Y me quedo rico De verdad Con las tostadas Con las tostadas Que es ahí Y las La caja Ahorita les traigo el bollón Ay, qué rico Hablando de México Sobre las comidas de México Sobre los antojitos Ahorita les traigo el bollón Estás preparado para todos los mexicanos Estás bendito Se los traen Con solo que no sea chile Porque hay mucho chile Un chile relleno Un chile relleno Un chile relleno Para mí Pero a usted le gusta Con solo que ella lleve No, yo sé que a ella le encanta Porque a mí me encanta el chile Ay, no Si ella para quitarse los dolidos Y todo eso Prueba la pastilla de bergamino No sé si lo haces Ay, vale, vale Eh, no Sí, yo la tomé Ajá Yo se quito la tomo Porque muchos parezco De dolor de coxí De dolor de coxí De dolor de coxí De la pastilla De la pastilla de bergamino Para quitar todos los dolores No sé si se ¿Por qué no me había dicho Para dónde me vende ¿Qué más gracia? Ya, yo voy a mi hermana Viendo otra De mi hermana solo De mi trocito Mi tranchoso Mi milenio Para lo llevar Para lo llevar Verga pirina Es que sí Quitan demasiado Es que tiene dolor Le recomiendo esa Que usted dice Porque ahí todo dolor O sea, es estrés Que sienten Digo yo Es el estrés Y es porque tanto En la cabeza Y falta hasta eso De vitaminas Y entonces con eso Pues se quita Yo me he reído Con un video Que yo compartí Con energía Oigan, oigan Oigan, oigan ¿Cómo amanece así? Pues sí Es que no Es que no Es que no Amanece todo así Ay, que me duele No, ¿y el día siguiente? La siguiente Contenta ¿Y cómo caminamos? Hasta el siguiente ¿Y cómo caminamos? No, pero Ella, yo le digo Porque, verdad No es que yo Sea el cansativo Se echan brasa Pero en esto No voy a mentir No, cuando nosotros Nos juntamos Y la Jessica Vamos a mandar a comprar pastelito Y nos ponemos a reír Ella, ella Aquí antier tomó vergapirina Y mire Al siguiente día Al siguiente día A las cinco y media Andaba que la escoba Se huye A las seis Que yo me levanté Hasta pidiéndome el tendedero Para tender las cobijas Estaba ya Que ya había lavado Ya había lavado Por la vergapirina Había hecho la limpieza Había lavado el maíz Hasta la masa Tengo dos niñes Ya no, no dice Nada pues Porque será Porque será ¿Será que la vitamina Le han estado ayudando? Esa vitamina De gomita De gomita De gomita De gomita A lo mejor Yo entiendo Y ayuda bastante Para que vean Que le pago a las hipotas Es que es muy grande Este paciente No, dije Que el guiñón Así para un lado Ya me agarra aquí La arrancada Muchos no se que están haciendo el ojo La arrancada Le dicen ahí en México Los aritos No, la película de gente La arrancada La de Vicente Fernández Es que en paz descanse En paz Descanse ¿Y qué se murió? Ah Es que andaban una huella Que sí Pero luego Que ya no Que no se mueran Ay Nosotros está llorando Estamos aquí Ah, está cantando Estuvimos ahí Con una gran Que también En el mismo día Se murió alguien más Pero famoso Diego 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 Bernaguer Ay, sí Otra cosa que sí Me puse triste No, Bernaguer Venga, a ver Mi respeto también Para este señor No, no sé Quien de los dos será Que se muera Por ansiedad No voy a decir Pero Ah, pero hay varias Es que sí Día Bernaguer Que paz descanse No Déjalo Disculpa Se va a pasar Con la intención Vale Disculpa Por ofender Tu memoria Pero 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 La letra Pero Pero Te recuerda Lo recordaremos Por siempre En el mismo 80 Fernández En el mismo 80 Le dejó la virgola En la mona Le traigo De repente Me están jaliendo Estas boladitas Le entró La del mono Le entró La del mono La del mono Le entró La Wendy Le están jaliendo Otras Pero esa es la del burro No Es que Es que de repente O sea Sobre algo Lo he orinado Ajá Pero no No creo No siente A veces Porque a mí Nada pasa A veces No 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 Hay un gran animal A mí A mí Era marino Pero Es que No Bueno No Se Pregúntenle A ellos